Uy, qué vergüenza. Estoy aprendiendo que me tengo que cuidar, porque ya mis genes increíbles del lado, yo creo que de mi mamá, del lado Pascal, me han cuidado hasta ahora y ahora tengo que poner un poquito más atención a lo que estoy comiendo, porque por ahora un club sándwich en la cama del hotel, una cerveza me gusta, así que por el momento demasiado relajado, pero no sé cuánto me dura ese estilo de vida. Yo el ejercicio me cuesta mucho, me ha costado mucho toda la vida. Yo hice mucha natación y después reemplacé natación con estudio de teatro y toda mi vida me ha, como se dice en Chile, hueviado mi papá, que tengo que hacer más ejercicio, sí, me gustan mucho los aromas, me encantan. Yo creo que, y esto es un poquito click shape, pero yo soy actor. Y el acceso a memoria y a emociones, sensaciones, el acceso más fuerte es por aroma. Así que si uno te atrae, yo creo que empieza con la aroma. Así que son muchas cosas que me gustan. Y encontrar algo que te apetece y que te hace sentir como quien eres, es una suerte y es muy importante. Es una suerte también ser parte de esta campaña y que me encanta el olor. Lo tengo puesto y bueno, contento, me siento como soy. Me gustan los dos, pero puede que me gusten un poquito más los malos, más entretenidos. Es que soy muy bueno en la vida real, ¿entiendes? Así que para hacer la parte mala en la vida de ficción. Me encantaría verme en un thriller. Puede que el trabajo no sería tan entretenido o que sería mucho, o que me llenan con sangre o no sé cuántas tomas hay que tomar que me rompan la cabeza. Pero me encanta sentarme y verme en una escena donde se construye mucha tensión y ser parte de esa experiencia emocional del entertainment. Tengo un icono director, Pedro Almodóvar. Me encantaría trabajar con él. No tiene que trabajar conmigo, no lo estoy diciendo, pero te estoy diciendo honestamente. Tenía como 13 años, 12 años, cuando me llevaron al cine y vimos en el único teatro cinearte en Orange County, California, Mujeres en Borde, un ataque de nervios. Y ahí entendí lo que se puede hacer con comedia, con cine, con actrices, con todo. Soy muy, muy fácil. Así que a ver, ¿cuál será la cosa que nunca me toma muy serio? Que lo pasamos bien, que nos reímos mucho.